Aplausos Sin tu amor, mi vida no tiene por, no tengo dignidad o paz, la soledad me envolvió, ilusión, desnuda solo tengo hoy, un corazón partido en dos, sin rumbo en este mundo estoy. Llorando en el camino voy, las penas me acompañan, llorando a mi despicha, sin valor para buscarla, lentamente voy muriendo, como mueren los jazmines, que dejaste en nuestra mesa, olvidados para siempre, como dejaste mi amor, cuanto más tu amor sentía. Aplausos 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 Aplausos